El pasado 19 de septiembre, un terrible terremoto de más de 7 grados afectó a la Ciudad de México. Hasta la fecha hay más de 340 personas muertas y más de 100 desaparecidos. Y esos números podrían seguir creciendo si no hacemos algo al respecto. Hay gente que lo ha perdido todo. Su casa, su trabajo y hasta sus familiares. Por eso necesitamos de tu ayuda para colaborar, para reconstruir escuelas y hospitales, para ponernos a trabajar. Para eso se ha puesto esta cuenta a disposición. Entra a donate.omaze.com.mexico y colabora con nuestros hermanos mexicanos. Hoy, México nos necesita más que nadie.